Hola que tal amigos, y hoy en este capítulo más de Catons, voy a ser Dream Team y por ahí se me salió un gallo carambas Agárrense porque este es un video, va a ser un video largo estoy seguro, vi las noticias que salieron a las 2 de la mañana Y aún así vuelven a aparecer que no había visto las noticias carambas, debía de haber salido algo durante Ah, Club Competition Issue, no hay problema, entonces va a estar bastante largo esto Realmente después de este ya no hay nada, vamos a ver la historia para que vean Página 1 de 61, todo eso es de historia, la vez pasada 13 de agosto, ya estamos en 16 de agosto Así que empezamos desde aquí, notificación por avanzado carambas Tenemos la segunda parte de la campaña de los 20 millones de descarga en todo el mundo carambas La segunda parte se viene el 19 de agosto a las 2 de la mañana hasta el 30 de agosto carambas Entonces esto sería 17, 18, 19 hasta el lunes, el lunes en la madrugada va a salir esto carambas Login por 10 días y obtén fantásticos recompensas como 20 Dream Balls y también Katagiris Y también balones SSR, están regalando muchos balones SSR, la verdad, está bastante bien Y bueno, hay un límite de tiempo para reclamarlo así que háganlo, no se les vaya a olvidar Segunda parte también, completa las misiones para obtener grandes recompensas Parte 2, completa misiones para obtener recompensas como Dream Balls, habilidades escondidas Bueno, los entrenamientos de habilidades escondidas, balones negros SSR También vas a poder obtener muchos, muchos, este, eh, eh, medallas de conocimiento de tiro Y otros, eh, objetos necesarios para la, el campo de habilidades después de la habilidad escondida carambas También se completan todas las misiones, vas a obtener, eh, vas a poder obtener, eh, tickets del, de la transferencia de los 20 millones de, eh, descargas carambas Esa es la primera, eh, bueno, la segunda parte más bien, ¿no? Pero esta es la primera parte de las noticias Luego tenemos, eh, el banner azul, un banner azul se viene de nuevo Eh, el banner para, eh, las transferencias azules que harán más Eh, vas a obtener la, vas a tener la oportunidad de, eh, reclutar, eh, jugadores, eh, azules como son Lee Jong-un, que realmente nada más era bueno para la copa azul Cha Inchon, que es el, me parece que es el Matasalinas, no, no me acuerdo si es el Matasalinas Eh, también ya uno que ya está listo para la evolución latente Roberto Hongo, no entiendo aquí si será, eh, lo, tiras por él, digamos Y si te sale ya viene listo con, con la evolución latente O sea, ya está evolucionando latentemente, no estoy seguro Eh, yo creo que sí porque, eh, ahí dice Hidden Ability Evolution Ready Entonces, eh, nuevamente te ponen que es, este, que se puede evolucionar latentemente Aquí te dicen que ya está listo para, eh, ya está listo la evolución latente Entonces, yo creo que va a funcionar así Eh, tiras por él, si te sale ya va a estar evolucionado latentemente Y también tome Akai, The Fearsome Red Stopper Entonces, está bastante bien, es el de la barrida Entonces, eh, piensenlo bien También tiene, eh, evolución latente Entonces, no estoy seguro si sea ese, el azul Porque no, no recuerdo que haya otro azul Pero bueno, es Akai, tome ya Eh, un SR, eh, o más garantizado en la transferencia de 10 jugadores, ¿no? Todos los jugadores aparecerán, eh, con su habilidad especial nivel 5 desde el principio Entonces, eh, aprovechen carambas, aprovechen Luego tenemos, eh, hubo un problema con el, con la evolución escondida, me parece Brasil Legendary Center Forward Me parece que es en el de, la habilidad latente de natureza Eh, tenía más 30%, decía más 30%, eh, el correcto era, eh, japonés más 50%, carambas El error era nada más contexto y, eh, el 50% siempre se activó, así que no hay problema, carambas Bueno, eso es, es por parte de, de esa pequeña, eh, ese pequeño problema, carambas Luego tenemos el corre tigre, corre Regresa el Hugh Stormy, carambas Eh, empieza el 16 de agosto, que ya, o sea, que ya empezó a las 2 de la mañana, hace 7 horas Y, este, eh, termina el 22 de agosto, carambas Entonces, para los que todavía no lo obtienen al 100%, eh, vayan a hacerlo, carambas A mí me faltan, creo que, 28 medallas o algo así Entonces, eh, habrá que terminarlo Eh, está ahora disponible, compite contra personajes, personas de todo el mundo Esperemos que no haya muchos hacks, porque estoy seguro que ya muchos tienen, eh, varios Stormys Especialmente los utilizan para, eh, matarlos y dárselos a otros Hyugas Entonces, eh, que horrible, la verdad, eh, estos hacks Pero bueno, ni modo, así pasa Eh, aquí está, más 15% contra Japón, eh, más 15% a, eh, jugadores verdes japoneses Si ya tienen al verde Samurai, me parece que no es necesario traer a este Eh, siento que es mejor el Samurai que este realmente Pero este es bastante, bastante fuerte Digo, si no tienen al Samurai, esta es una opción bastante viable, carambas Kojiro Hyuga, Stormy Resurrection, carambas Muy bien, ahí está la carta, eh, evoluciona muy bien, se ve muy bonita Y los premios, carambas, de acuerdo Eh, esto va a ser el último Ah, perdón, 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 perdón Hasta abajo dice Normalmente siempre salía Esto va a ser el último periodo, aquí dice Esto va a ser la última vez que va a salir el Run Tiger Run Entonces, tienen que, eh, obtener las medallas Si es que no las han conseguido Esto va a ser la última vez que sale, señores Así que pónganse pilas, pónganse pilas Última vez que sale el Stormy Resurrection, va Luego, tenemos la copa, eh, roja, carambas O sea, la copa de Tsubasa Y también la copa de Aoi Shingo Entonces, si no las tienen, ni la jueguen, carambas Yo se la voy a jugar, aunque no las tenga, maldita sea Eh, empieza el 16 de agosto A, de las 2 de la mañana A las, hasta el 22 de agosto A las 0 horas, carambas Entonces, este Ya empezó, salimos de una copa Empieza otra, la verdad de esto de tantas copas Al mismo tiempo, la verdad que es horrible Eh, el farmeo, sobrefarmeo La verdad que K-Lab no sé qué está haciendo Pero bueno, ni modo Eh, las mismas reglas que la vez pasada No hay ningún problema Eh, rango S10 Rango A, 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 30 Se equivocaron con la coma, carambas El 10, la coma está mal Jajaja El B30 y C20, carambas Eh, Team Skills, inválidos Eh, habilidades de equipo Eh, digo, habilidades, este Habilidades de equipo, inválidos Habilidades latentes, válidas Aquí yo siento que debieron haber quitado Las habilidades, este, latentes Así, este Podrías evitar a muchos shingos Podrías evitar, eh A, a varios jugadores que Rojos, que son un problema Eh, efectos del club, inválidos Y la posición tiene que ser la correcta, carambas Eh, la formación X también es inválida Solamente se pueden utilizar jugadores Rojos y el límite son 40, eh, partidos Eh, ahí están los, este Premios que va a haber Eh, obviamente Estos son para los jugadores Que, que tienen a los mejores Jugadores, eh, rojos Realmente, pero bueno Ahí está la copa roja Luego, se empieza la, el La competición de los clubs De los, este De las federaciones Entonces, eh, vayan a jugar sus partidos Eh, juéguenlos realmente Porque si no, eh, pierden mucho Su, con su federación realmente Pero bueno Empieza el 16 de agosto Y termina el 29 de agosto Así que, tenemos 13 días Para hacer esto Eh, una competición, eh, rankeada Donde los clubs compiten Every, eh, todos los días Por puntos de club Solamente los clubs que tienen Más de 16 miembros Pueden entrar Genial, bueno A menos ya los otros Que, que no tenían Creo que eso siempre ha sido, ¿no? Pero bueno Eh, aquí están las recompensas Eh, son bastante buenas Realmente, pero Si no tienes un, un Una federación activa Pues ya valió esto, ¿no? Entonces, vayan a jugar Sus partidos Bueno, eh, voy a hacer Una pequeña pausa aquí Para agradecer mucho A los miembros del canal Eh, empezando desde Los SSR Que son Cerberus Time Y Sasha Ever Ever Diamond Y, este Vamos con los raros Que son Darío Rafael Trujillo Caco Pro Noob Toob Diego Echegaray Y Vegoto Muchas, muchas gracias Por ser miembros del canal Eh, también voy a estar poniendo Una, eh Una, una Un texto abajo Agradeciendo en los videos Por si se me llega a pasar De todas formas Lo voy a estar poniendo Entonces, eh Como agradecimiento A ser miembros Y a apoyar al canal Activamente Monetariamente Me refiero Va, muchas, muchas Gracias carambas Ahora sí Perdón por el comercial Seguimos Luego, tenemos estas Eh, medallas de conocimiento Eh, en los eventos Carambas Eh, hoy Gana, eh Partidos para obtener Estas medallas de conocimiento Y son más, eh Particulares Ahorita les voy a mostrar Entonces, eh Me parece que eso sería todo Luego La tienda De las medallas Este Las dos tiendas Todas, bueno De hecho, las tres tiendas Han cambiado Entonces, las medallas Que nos dan Por las medallas regulares Que son Eh, de bronce De plata Y doradas Por, eh Matar jugadores Por, este Por, pasar habilidades Y demás Eh, ha cambiado Esa, verdad Esas, este Esta tienda ha cambiado Entonces, ahorita vamos a ver Eh, que como Que, que es lo que pasó, ¿no? Aquí nos dicen de una vez Dice, eh El costo de las medallas Eh, coaches Eh, para todo propósito 15 de oro Eh, UR SCR son 10 Le, entrenamientos legendarios Son 100 Entonces, aquí están todos los precios Si los quieren ver Eh, yo no los voy a leer ahorita Obviamente Eh, también cambiaron Los, eh Costos Eh, de Algunas cosillas Por ahí Entonces, ahí está El, el Costo anterior Y el nuevo costo Caramba Está bastante bien, eh Eh, visitar la La tienda La tienda de intercambio Eh, empezar un countdown Un conteo regresivo El cual sea de 6 horas Me parece Eh, y cuando termine ese conteo Van a cambiar No siempre son los mismos O sea, nunca Más bien, nunca Eh, este Son los mismos objetos Para, para ustedes Que para mí, ¿no? Entonces, siempre cambian Siempre cambian Revisen todo el tiempo Eh, luego tenemos La, la tienda De, este Liga También cambió Caramba Ha sido actualizada Y, eh Se pueden obtener Jugadores SSR Y también Balones SSR Entonces, ahorita vamos a ver La tienda, eh Está muy, muy linda La tienda Ya la vi, eh Eh, las medallas También en línea Han cambiado Algunas cuantas cosillas Pero aquí normalmente Este, lo importante Es, este Los valores SSR Porque no siempre Se tienen, eh Los 100 mil puntos O sea, para los que no son Tan fanáticos De jugar la copa Es muy difícil Obtener los 100, eh Los 100 mil puntos Que son los que deberían Estar obteniendo Cada dos meses Eh, con esos dos meses Aunque obtienen Las 100 mil Eh, ya pueden obtener Los 10 balones SSR Entonces, también, este Algunos jugadores Que tenían, que costaban 25 mil Ahora cuestan 20 mil Eh, realmente Eso ya lo habían hecho antes Nada más que no lo habían Publicado así Eh, muy bien Que digamos Entonces, aquí nos van a decir Quienes son los que cambiaron De 25 mil a 20 mil Esos dos nada más Los demás Regresan a 25 mil Me parece que este Ken Wakashimatsu Eh, rojo Eh, costaba 20 mil La vez pasada Y no lo habían anunciado Solamente dijeron Que había cambiado Y ya Eh, y aquí si están anunciando Que Chana y Herman Kals Van a cambiar de 25 mil A 20 mil Y son los únicos dos jugadores Karamas Aprovechen de ese Chana Porque si no tienen Ningún Chana Eh, ese es bastante bueno Bastante bueno Eh, de hecho yo lo voy a comprar Eh, habilidades Eh, digo Entrenamientos De habilidad escondida Eh, y legendarios Este Se multiplica la La probabilidad De que le salga Por dos Karamas Empieza otra vez El 16 de Agosto Que es hoy Y termina el 22 de Agosto Muy bien Ese estuvo largo Ese estuvo largo Karamas Eh Me regresó hasta acá ¿Qué pasó? ¿Por qué? Luego tenemos El banner rojo Karamas Tenemos un banner rojo Viene Brolin Viene Larson Eh, también vienen Otros jugadores Dice Brolin Con una Poderosa habilidad De equipo Que te da más 17% A los rojos europeos Aparece como Jugador para obtener Karamas Eh, también Puedes obtener A jugadores Como es Larson Que corre como el Como el viento El muchacho Y Shou Eh, Shou Eh, Shou Eh, Fills Wild Dragon Con la autointercepción O eh, vienen con Este Eh, nivel 5 Desde el principio Su habilidad especial Eh, primaria Al menos Viene desde el 16 de Agosto Al 22 de Agosto Eh A las 00 horas Entonces ahí lo tienen El banner rojo Aquí tienen a los jugadores Ya los hemos visto antes Nueva razón para volverlos A analizar Y, eh Me parece que por ahí Hay otro Sí, este También Owairan Aparece por aquí Me parece que hay otro Sí Junizugi Son los 5 jugadores Que van a venir Que van a estar Feature en el banner Que van a estar apareciendo En el banner Caramas Ah, también Santana Se me había olvidado También Santana Entonces ahí lo tienen Señores Ahí lo tienen Eh Por ahí había una noticia Pequena noticia No Creo que Creo que no era aquí Bueno Eh Otra vez me regreso hasta acá Porque Luego tenemos el Mini Dream Collection Caramas No sé por qué Que el lab lo está poniendo Hasta ahorita 16 de agosto Cuando realmente lo pudo haber puesto Desde el Miércoles Sin ningún problema Caramas Sin ningún problema Viene Pascal Y también viene Este Eh Oguairán Eh Viene al 5% Del 16 de agosto Al 19 de agosto Va a durar muy poquito Eh Como siempre son los Mini Dream Collection Aquí está Pascalito Muy muy bueno Eh Oguairancito También Jejeje Verde 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 Eh Viene Morisaki Rojo Caramas Morisaki Rojo Super Gatsy GK Catch Eh Bastante bueno este muchacho Bastante bueno Y eh Viene el Dream Collection Este es el importante Se viene Natureza Con habilidad de De nivel 10 Caramas Se viene el Dream Collection Natureza Va a ser un Natureza Rojo Eh El pasado Dream Collection Eh Takeshi Saguada Hikaru Matsuyama Y Herman Kalls Van a tener la oportunidad De aparecer Con más probabilidad Caramas Eh Estoy cerrado Porque me parece que Takeshi Saguada Y Matsuyama Aparecieron en el Dream Collection Pasado no Creo que Yo tiré Eh Bueno yo tiré Fue por Napoleón Y estaban esos dos Hasta donde yo recuerdo Si no mal recuerdo Realmente Y me salió Matsuyama Malita sea Eh Herman Kalls También el verde Eh Va a aparecer por ahí Y Este Van a empezar con nivel 10 Sus habilidades De Eh Principales Entonces Ahí lo tienen señores Este es el Natureza Vamos a verlo Aquí por encimita Nada más Habilidad de equipo No Japoneses De World Youth Del Mundial Juvenil Más 15% O eh Todo Japón En Mundial Juvenil Más 5% No entiendo Por qué le dan Más 5% A los japoneses Aquí Realmente No lo entiendo Eh Es más Deberían haber puesto A los Este Sudamericanos No entiendo Que está pasando Aquí Eh Pero bueno Tiene el Miracle Dribble Eh Bueno Tiene 18.000 12.000 17.000 Por encimita No se ve muy bueno La verdad Eh Pero ahí les va Ahí está Ahí les va El Dribble Milagroso Miracle Eh Flying Drive Shot Y la Cortina Aurora Puede ser Delantero O eh Medio ofensivo Pero aquí viene Lo bueno Carambas Super Sustituto Nani Más 50% Cuando está jugando Como sustituto Increíble Más 50% O sea Eh Denle 9.000 Más Al ataque 6.000 Más a la defensa Y este 8.500 Más al físico Eso hasta 27.000 O sea Todas sus habilidades Se van al Eh Se multiplican Por 1.5 Está 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 demasiado rudo Este Este natureza Eh No solamente eso Se les ocurrió también Por si no fuera poco Carambas Meterle Evolución latente Que horrible Que horrible Este muchacho Está bastante Bastante fuerte Si está en el segundo tiempo Así Simplemente Con solamente Ver el sustituto Y la habilidad Las habilidades latentes 100% reduce Eh Tiene el escudo Para Eh Jugadores Rojos No japoneses Carambas Tiene el escudo Para jugadores rojos No japoneses Entonces El primer escudo Me parece que hay Contra rojos Creo que si Eh Bueno Tiene el escudo Por fin Eh Es en general Para los rojos Eh Que sean No japoneses Entonces Cubre a europeos Cubre a asiáticos Pero no cubre a los japoneses Pero me parece que no hay japoneses Que maten a japoneses también No recuerdo bien Eh Pero por ejemplo Si te enfrentas Contra este Tsubasa Nambasa Eh Este muchacho Eh Los puede bloquear fácilmente Lo puede bloquear fácilmente Eh Bien Luego también tiene el Dribble range Enhance Eh Cuando sea Eh Exitosa su Su dribble Va a avanzar Más en el campo Wakabayashi Killer Más 5% Contra Wakabayashi Eh Sharp angle shooter Eh No pierde momentum Desde un ángulo Muy apretado Y Eh Footpower gauge Más 20% Cuando metes gol El fútbol extremo Más 20% Cuando metes gol Con natureza Está muy fuerte Este muchacho Eh En el medio tiempo Eso es un peligro Es un peligro Este muchacho Pero bueno Entonces Eso sería Eh Todo Eso sería todo Por este Por Eh Por ahora Algunos jugadores No pueden necesitar La competición de clubes Eh De las 2 de la mañana A las 8.42 de la mañana El día de hoy Entonces Eh No van a regalar nada No van a pasar nada Y pues Ahí está señores Ahora Rápidamente Vamos a ver Eh Un momento Que estoy lento Eh Se me olvidó mencionar ¿Cuándo viene el Dream Collection? Me parece que dentro de 3 días El lunes viene Eh No estoy seguro Eh Pero déjenme ver Eh Porque la verdad La vez pasada Tampoco me di Me di cuenta Tampoco me fijé Es que Cuando venía este Este Dream Collection Pero bueno A ver Vamos a ver Viene el 19 Si es el lunes 19 de agosto Es el lunes Termina el 22 de agosto Entonces Por si quieren tirar por él Ahora Eh Vamos a ver rápidamente A lo que me refería Con las habilidades De conocimiento Las medallas de conocimiento Perdón Eh Tiene su propio evento Más que nada Son este Es este de acá Son 5 5 Dream Boss De Esta Esta Este es de todo Este es de todo Genial Este es de todo Y lo puedes jugar Las veces que quieras Eh De hecho Eh Viene el ataque Defensa Físico Y paradas Y paradas Engloban 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 A todo Engloban A todo Entonces Este Eh Por ejemplo Aquí está Dribble Tiro Pase Entonces Estos tres Son de ataque Barrida Bloqueo Intercepción Defensa Velocidad Poder Y técnica De este Físico Puño Eh Atrapada Eh Salvada Y estamina Y esta Eh bueno Es Estamina Este Es para salvar Digo Este Parada Es para Eh Salvar No Eh Paradas Paradas Y estamina Entonces El stat Me parece que engloba Absolutamente A todo Así que No nada más Ah no si Engloba todo Engloba todo Caramas Por si quieren de esos Pero yo recomendaría La verdad Ir por lo que necesitan Eh Eso es por parte De las este Medallas de conocimiento Y aquí está El Run Tiger Run Eh La última vez que está Eh Última vez que está Entonces aprovechen Eh Por último Eh Tenemos la Tienda Las tiendas Vamos a ver las tiendas Rápidamente Eh Porque están bastante lindas Están bastante lindas Eh Aquí está Uh Genial Se volvió a activar esto Eh Voy a comprarlos de una vez Porque no sé cuándo Me vuelvan a salir Así que voy a comprar Los dos tickets SSR De una vez Se volvió Volvió a salir Genial Eh Lo abrí Abrí la tienda A las 2 de la mañana Para ver qué onda Y no me había aparecido Entonces ahorita que me apareció Tengo que aprovechar Eh Tickets SSR Vuelven a aparecer Las medallas Genial Para Para monedas Bueno Esto está bien Está bastante bien Regresan los tickets SSR No me había dado cuenta Genial Qué bueno que lo vimos ahorita en video Y luego también tenemos Otros Eh La formación Por si no la tienen Eh Ahí está 3-4-1-2 No tiene absolutamente nada No es EX ni nada Pero por si no la tienen Aquí la pueden conseguir Luego Vamos con las medallas De De liga Ruth Kulisman Kulisman Eh Cha Incheon Los jugadores Esto me parece que no cambiaron En absolutamente nada Eh De hecho quiero comprar A Gino Hernández de nuevo Para el server left hand No tengo portero rojo Europeo Bueno Así que Voy a Voy a comprarlo de nuevo Yo creo Luego Tenemos en objetos También tenemos el ticket SSR Eh Ticket SR R Los balones SSR Bastante Bastante bien Son 10 Van a necesitar 500 mil puntos Para obtenerlos Así que Espero los tengan Espero hayan guardado No hayan comprado nada De la liga anterior Eh A lo menso Así que Aquí está Todo lo que van a poder comprar Está bastante Bastante bien La La nueva tienda de liga Esos 10 balones Están bastante Bastante Factibles Carambas Me parece que Ahora la prioridad Es conseguir Primero los valores SSR Y luego el ticket SSR Dupe Luego tenemos Las medallas en línea Chana Ahora Ahora intercambiaron Pusieron a los que Los que cuestan Menos O sea Los que cuestan 20 mil Eh Los pusieron Hasta arriba Herman Kals Y también Chana Con Zawad Y los pusieron Hasta arriba Los demás Y ya Subieron su precio A 25 mil Insisto Me parece que Ken Wakashimazu Antes estaba en 20 mil Hasta donde yo recuerdo Y la Los objetos Obviamente Los tickets SSR Ticket SR Los transferencia R Los balones Que necesitan 100 mil Puntos Necesitan 100 mil Puntos De estos Para obtener Los 10 balones Esta es la mejor Forma para obtener Balones SSR Las medallas De liga Ayudan Demasiado Luego también Tenemos Los Entrenamientos Máximos Que están Bastante Bastante Bien Y eso sería Todo por parte De la tienda Me parece que Eso es todo Entonces por el video De ahorita Creo que si Por ahí hay una imagen Que me dibujaron La verdad Se las quiero compartir Pero como este video Es muy largo ya Voy a ponerlo En otro video Así que Está muy bonito El dibujo Que me mandaron La verdad Entonces Aquí están Los banners Mini Dream Collection El rojo Tenemos aquí Dos tickets De estos Genial Siete de estos Bastante bien Girl Kaiser Ya está ahí Vayan por él Es bastante bueno De hecho Y vamos a terminar El directo Con Una single De pago No sé si En el mini Dream Collection O en el rojo Porque el rojo De mínimo Me sirve Brawling Y acá No me sirve Nadie Yuzo Morisaki Podría ser Pero A ver Vamos a tirar Dos de pago Venga Aquí vamos Por Yuzo Morisaki Y también Por Nada más Obviamente La single De pago Milagrosa A veces Funciona A veces No Diablos Creo que Va a funcionar Venga Vamos a ver Que puede ser Que puede ser Venga Dame algo nuevo Dame algo nuevo Dame un Dream Collection Dame un Dream Collection Que sea europeo Venga La encuesta Dice Faya Es el Faya Feint Carambas Es el Faya Feint Pero tiene con el Debería de venir Con el nivel 5 ¿No? Que triste Pero bueno Ni modo Ya no voy a tirar La otra single De pago Acá abajo Porque Dudo mucho Que Perdón por los mensajes Dudo mucho Que me voy a Vamos a tirarla ¿Por qué no? Vamos a ver Vamos a ver Ixer Dudo mucho Que vaya a salir La single Milagrosa De nuevo Que era más Pero bueno 3 4 Venga Ixer Wee Si no Ya lo sabía Era mucho pedir Era mucho pedir Bueno señores What? Nani No Bueno señores Este Muchas gracias Por haber visto el video Espero les haya gustado Dejen su like Comentarios Suscribanse Si no lo de hecho Insisto les sale gratis Y por mientras Yo me despido Hasta luego Échale ganas Gracias por ver el video